Bueno, 11 horas 40 minutos ya en la última parte, vamos a estar en contacto con Sebastián Fabricio y con el Deporte, Deporte en Acción. ¿Cómo le va? Bien, a mí bárbaro, ¿usted? Bien, bien, todo tranquilo, todo tranquilo, por suerte. Todo tranquilo, todo tranquilo. Trate de que no pase Mario por ahí atrás. No, no, ya nos encerramos, ya nos encerramos acá. ¿Cerraron la pieza? Bueno. Sí, sí, sí. ¿Cómo le va, comando a usted? Bien, bien, gracias a Dios, bien, muy bien. A ver, yo este año me iba a poner un poco más serio cuando hablémos de deporte, pero es inevitable tener que empezar de esta manera de la cual voy a empezar. ¿Usted me convoca hoy porque hoy juega a Boca? ¿Se olvidó que River jugó el martes y ganó? No, no. Pero el miércoles no me dio espacio, digamos. Yo le dije que íbamos a hablar de River, de Boca, si todavía no jugó a Boca. Ah, está, no, no, porque usted, yo sé que es muy fanático de Boca, entonces habla cuando juega a Boca, cuando gana a Boca. Yo soy fanático de Gallardo, así que... Bueno, jugó River y goleó. Sí, goleó. Bueno, había ganado 8 a 0 acá, Pedro, ganó 6 a 0 en Perú, ante Binacional. 8 y 6, 14. Nada, claro, lo que pasa es que usted imagínese que Binacional, para que tenga una idea, es el segundo, el segundo a la tabla de Perú, segundo, tercero a la tabla de Perú, pero juega en altura de casi 4.000 metros de altura. Bueno, es la altura más alta de Sudamérica. Sí. Entonces, claro, cuando viene al llano, imagínese que imposible, imposible, River le imprimió un ritmo físico de entrada nomás, y así como le había ganado 8 a 0 acá, le ganó 6 a 0 allá. La verdad que hay muy poco para analizar porque no hay nada de comparación entre un equipo y otro. Pobre Binacional, ¿no? Que esta pandemia hizo que jugara en Lima, en el llano, y obviamente lo perjudicó claramente. No reviste mucho análisis del partido, obviamente que si hubiese sido a la altura hubiese sido distinto. Además, San Pablo, pobre San Pablo, que la primera fecha le tocó ir a Binacional a Perú a jugar a la altura y perdió. Si hubiese conseguido esos puntos, si le hubiese tocado jugar en el llano, el grupo de River sería otra cosa. San Pablo tendría muchas más posibilidades las que tiene ahora, etc. Y en ese grupo, bueno, River está primero. No, no, segundo, atrás de Liga de Quito, lo que pasa que... Ah, el empate, que ya sacó... River perdió la primera fecha con el equipo ecuatoriano allá 3 a 0. En ese momento River tenía que jugar con Atlético de Tucumán la última fecha del torneo local para ver si salía campeón o no, que después termina perdiendo en Tucumán, o empatando en Tucumán y Boca se queda con el título. Entonces River mandó un equipo alternativo, algunos titulares, algunos suplentes, y terminó perdiendo 3 a 0. Lo que pasa es que River tiene la chance ahora jugando de local, los dos partidos que le quedan. Si le gana San Pablo, clasifica. Después tiene que jugar con Liga de Quito y ahí, en caso de que River le gana a San Pablo, define el primer puesto con Liga de Quito. Se ha clasificado. Entonces, pero Liga de Quito viene haciendo un gran torneo, también juega a la altura de Ecuador, entonces... Y el que jugó con River ahora, prácticamente ya está... Sí, está eliminado. Sí, sí, sí. Está eliminado. Sí, además no tiene chance, Pedro, porque no... ¿Ese iría abajo a jugar a Sudamericana? No, el tercero de cada uno de los grupos. Ah, el tercero. Claro, el tercero hay que ver. Del grupo de River, por ejemplo, que estamos usando como ejemplo, puede ser o San Pablo o River. Claro. Uno de esos dos... Si River gana el miércoles que juega con San Pablo, bueno, San Pablo queda tercero, casi seguro, entonces iría a jugar la Copa Sudamericana. Que serían obviamente los rivales que puede llegar a tener unión. Hay que ver cuando salga el sorteo dentro de un mes, más o menos. Más o menos. Exacto. Bueno, y hoy juega Boca. Hoy juega Boquita, su Boquita juega hoy. Con Andrada, Jara, Zambrano, Izquierdos más, Campuzano, Salvio, Paul Fernández, Maroni, Tevez y Franco Soldano serían los... Ah, Soldano, ¿eh? Ya está medio firme el Soldano. Sí, 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 sí. Está firme. El otro día, vio que ahora los... Le cuento, ¿no? Algo anecdótico, que por ahí no interesa mucho, pero el otro día mostraban el mapa de calor, digamos, por dónde corren, por dónde se manejan los jugadores de fútbol. Sí, dentro de cada partido. Mostraban en Soldano, está jugando más en la mitad de la cancha, cubriendo espacios y corriendo a los adversarios que más en el área que donde debería estar. Pero Boca está jugando... Boca empezó jugando muy bien, con Salvio como figura. La verdad que yo dije el otro día, hablando con un amigo, cómo Boca cambió, Pedro, de un presidente a otro, de la llegada de Riquelme. Con Angelici, Boca compraba cinco, seis, siete jugadores por temporada, buscaba lo mejor de cada equipo, de cada lugar y los traía. Y nunca terminaba de conformar un grupo. Bueno, pero esos eran los negocios. Un equipo, exacto. Ahora trae uno o dos refuerzos de que está Riquelme como manager y ya se ha consolidado, le ha ganado el campeonato local a River y bueno, pinta muy bien. Me parece que esta copa de los equipos argentinos, porque ayer ganó Racing y ganó bien en Perú, de los equipos argentinos sería muy raro que un equipo argentino no la gane. Después puede aparecer un equipo brasilero que le pueda llegar a hacer algo de fuerza, pero hoy los equipos argentinos están muy sólidos y Boca me parece que es uno de ellos. Porque tiene más recambio que River, está jugando bien, tiene un técnico muy inteligente, tiene un manager que está haciendo las cosas muy bien. Me parece que tiene grandes chances Boca de hacer un buen papel. Bueno, y Racing, ¿cómo le va el tema? Porque venía medio... Mire, déjeme que me fije. Ayer ganó 2 a 0 ante Alianza Lima. Pasa que los otros equipos que no sean argentinos o brasileros son, no sé, son muy flojos. Pero la verdad que, no sé, póngale Liga de Quito, el equipo ecuatoriano, que ha más o menos salido de la media de lo que son brasileros y argentinos, pero después el resto es muy pobre, la verdad. Bueno, Independiente del Valle, que también nos sigue sorprendiendo a todos, porque uno ve un equipo sin tantos nombres, pero juega muy bien al fútbol cuando se lo propone. Pero le ganó a Flamengo 5 a 0, después perdió 4 a 1 ahora el martes, o sea, también. Todo muy regular. O sea, sería muy raro que esta Copa no salga de un equipo argentino primero, seguido de un brasilero. Después vamos a ver qué pasa, ¿no? Puede meterse algún paraguayo ahí, pero yo creo que Nacional de Uruguay, que hoy es el líder que ha ganado los cuatro partidos que ha jugado del grupo de Racing, ni Nacional de Uruguay lo daría como candidato, me parece que no tiene tan buen equipo. Pero sí, ganó los cuatro partidos, es el líder del grupo de Racing. Segundo viene Racing con nueve puntos, casi clasificados los dos a la próxima instancia, el equipo de BKSS. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra novedad? No, que ayer se habilitó que el gobierno nacional, hablando del básquet, Pedro, a las nueve de la noche juega boca hoy, ¿eh? Va todo por ESPN, vio que hicieron, se pasaron todos los de Fox, o la gran mayoría de los de Fox a ESPN. Bueno, ahora los partidos más importantes de la Copa Libertadores van por ESPN, y a las nueve de la noche juega boca. Y además le quería decir que habilitaron para que los equipos de la Liga Nacional de Básquet, es decir, de la primera categoría, ayer el gobierno nacional, con el Ministerio de Salud y Matías Lámez también, habilitó para que vuelvan a los entrenamientos. Por ahora solo la Liga Nacional, obviamente que el reclamo viene de... Sí, sí. De lo que hablábamos el otro día, la Liga Argentina, la que juega Unión, del torneo federal y del resto, para que puedan volver a entrenar, porque hay mucha gente que depende de eso también. Pero lo cierto es que ya se va a publicar para que puedan volver a entrenar los equipos de Liga Nacional, y uno imagina que va a ir en cadena, más allá. Bueno, a ver, usted hablaba de que esa Liga Nacional se va a hacer en la burbuja de Córdoba. Córdoba y Carlos Paz. Córdoba y Carlos Paz. Le aviso que Córdoba viene para arriba como loco, decía, ayer hubo 1.400 y pico, un poquito menos que Santa Fe, y se hay un comentario muy grave de que no están dando los datos oficiales. Es decir, que hay un... Bueno... Bueno, le aviso, porque la burbuja esa la podrían llevar para otro lado, no sé, digo yo, qué sé yo, no sé. Bueno, eso pasó, hablábamos recién... Alguna otra provincia que no tenga tantos casos, digo. Sí, hablábamos recién con usted y con nuestro amigo... Mario, sí. Mario Ramírez, que pasó esto con Flamengo en el fútbol. Flamengo, antes de jugar el partido, ayer, antes de ayer, también tuvo una ola importante de contagio, varios jugadores no viajaron a Ecuador o se quedaron guardados en el hotel. Resulta que uno de Flamengo jugó con coronavirus, que le dio un resultado al otro día, y ayer aparecieron 8 o 9 contagios más, entre ellos el técnico de Flamengo. Imagínese que el equipo rival debe tener varios infectados también. O sea, o no saben hacer burbuja como la NBA, que no hubo ningún contagio, o si hubo uno lo aislaron y no pasó absolutamente nada. O no sé, o los jugadores salen de joda a la noche, o entra gente extraña al hotel. La verdad que no se entiende. Yo creo que deberían ser un poco más respetuosos de las burbujas, digamos. Burbuja, ¿no? La burbuja, la burbuja, me parece que está pinchada. O no funciona. Está pinchada la burbuja, está pinchada. Bueno, sí, sí, yo no, 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 la verdad que no, no, no. No creo en esa burbuja porque no está dando resultados. Usted me dice la NBA y estamos hablando de otra clase de gente. Estamos hablando de otra clase de gente, totalmente distinta. Sí, y de otra infraestructura, Pedro. Ojo, también otra infraestructura. Usted imagínese que armaron todo en Disney para que tenga cada uno su estadio, su lugar de entrenamiento. Bueno, obviamente, estamos hablando de otra cosa. Pero creo que acá podrían hacer las cosas bien. Del hotel a la cancha, de la cancha al hotel. Y en el hotel, que los que trabajan en el hotel también tengan cuidado, se los chequeen, se los controlen. Yo no creo que no se pueda no hacer eso. Sí, sí, puede ser. ¿Me entiendes? Yo no creo que no se pueda hacer eso. Como hablábamos, test de olfato, si no tenés, controlar la fiebre, si no podés hacer hisopado cada dos o tres días. No sé, yo creo que de alguna manera hay que acostumbrarse a vivir con esto y a respetar, a respetar los protocolos. Sí, 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 totalmente. Es fundamental y me parece que no se está haciendo, en el fútbol no se está haciendo. Vamos a ver lo que pasa con Boca y River que están viajando a otros lugares. Porque Brasil está complicadísimo. Bueno, el otro día cuando llegó River, por tema de protocolo, no se puede... No, o sea, no puede haber gente alrededor del hotel. Cuando llegó River en Perú, había gente, se sacaron fotos, los jugadores y demás. Ahora hay que ver qué pasó. Creo que se hacen hisopado el sábado los jugadores. Bueno, los jugadores de fútbol tienen esa ventaja, ¿no? Que tienen el presupuesto como poder hacer hisopado cada vez que van y vienen, cada dos o tres días, cada cuatro días se hacen hisopado. En otro lugar es un poco más complicado. Pero bueno, ahora el sábado se hacen los hisopados y obviamente el lunes tienen los resultados para ver que si de Perú volvieron todos sin contagios también. Es medio irrisorio lo que voy a hacer, lo que voy a decir, pero había que haberlos contagiados a todos. Bueno, lo que pasó con Boca. Y ya tenés la burbuja, ahí ya tenés la burbuja hecha. Entonces ya después pueden hacer cualquier cosa, por tres meses. Lo que pasa es que también uno no sabe cómo puede responder cada persona, es arriesgado. Pero esos jugadores que físicamente están bien, no tienen ninguna enfermedad, yo creo que la pasan de taquito, ¿vio? Me parece, ¿eh? Ahora, si hay ahora el entrenador de Boca, no nos pasa de taquito, ¿eh? Por eso. Bueno, eso pasó con el cuarto arquero de River, que tuvo coronavirus y le apareció una arritmia en el corazón, un problema en el corazón. Y el chico estuvo mucho tiempo en su casa con problemas, digamos. O sea que, no sé si no le hacían bien los estudios de corazón antes o qué pasó, pero lo cierto es que este coronavirus hizo que se le descubra o que se le genere, no sé cómo será, bien, técnicamente habría que preguntarle a un doctor, una arritmia en el corazón. Y bueno, estuvo mucho tiempo, los primeros días obviamente que la pasó muy mal, ahora se reincorporó al grupo y demás, pero... Mire, Sebastián, no se sabe los daños colaterales que puede dejar el coronavirus. Por eso, cuando hablan de ese planteamiento de que se contagien todo y se terminó el coronavirus, no sabés después los daños colaterales que puede llegar a tener. Sí, eso es verdad. Y se habla mucho del tema ese justamente del corazón, porque, a ver, el corazón tiene problemas porque tiene que recibir oxígeno. y en ese tiempo que uno no recibe oxígeno, el corazón está trabajando en... no en normalidad, yo no soy médico, pero un médico lo explicaría mucho mejor. Y se habla de que pueden tener problemas cardíacos los que tuvieron coronavirus. Así que no es tan fácil. Dice, no, vamos al rebaño, dice que se contagie el rebaño y después ya está, listo, solucionamos problemas. Y después, los problemas colaterales que puede haber, ¿quién lo sabe? Si todavía no pasaron prácticamente tres o cuatro meses o un año de una persona que haya tenido un coronavirus. No se sabe todavía. Es muy complicado. Sí. Bueno, para cerrar, porque ya se nos termina el programa, si usted me da, Unión juega un amistoso con Newells este sábado. El probable once, la semana que viene si se quiera ampliamos un poquito más la actualidad de Unión y Colón, pero serían, los primeros once que paró el Vasco es Gonzábal, Moyano, su arquero, Federico Vera, Brian Blasi, Claudio Corbalán, Marco Borgino, Javier Cabrera, Nelly Leyes, uno de los refuerzos, Emanuel Cecchini, Ezequiel Cañete, Trojansky y Fernando El Kuki Márquez. Sería la probable formación para el primer amistoso de Unión, que lo habilitaron esta semana para que puedan jugar los equipos de primera y segunda división. Y a lo que respecta a Colón, sigue entrenando, ha parado también Eduardo Domínguez un par de formaciones respecto al conjunto sabalero, con Chicó, con Ibarra, con Piovi, con Nardelli, Gonzalo Escobar, Farioli, Aaron Martínez, Sheiler, Goez, Estefano Moreira, Sandoval y Brian Fernández. Una de las formaciones que ha parado Eduardo Domínguez dentro de lo poco que ha podido realizar el conjunto sabalero en estos entrenamientos, Pedro. No sé si sabe que Colón también quería hacer un partido con Nubel. Sí, todavía no hay ninguno confirmado. No, no, pero Nubel tenía muchos jugadores enfermos. Y dijo, no, más vale, resguardamos y esperamos hasta jugar con Unión, porque ya estaba programado. Esa información que tengo yo, no sé, le aviso por la duda, esa es la información que a mí me habían tirado. Yo no estoy mucho en deporte, pero decían eso, porque iba a haber un partido anterior, iban a ser con Colón. Y se suspendió porque, no sé si, a ver, enfermo a lo mejor, podrían tener una gripe, o qué sé, cualquier enfermedad, la diarrea, qué sé yo, por decir, pero no hablaban de COVID-19, pero querían resguardar a los jugadores para jugar contra Unión, porque ya estaba programado el partido. Así que se suspendió ese amistoso que se iba a jugar. Bien, corrijo la info, esos eran los suplentes, pero los titulares de Colón fue Burián, Bianchi, Olivera, Garcés, Lertor en el mitad de campo, con Pierotti, Eric Mesa, Chancalay, Wilson, Morelo, los que paró Eduardo Domínguez, no está el Pulgar Rodríguez, tiene un problema en el tobillo, pero bueno, de a poco se van moviendo los equipos de Primera División, después de que le hayan permitido, han tenido esta habilitación. Perfecto. Bueno, nos estamos yendo. Gracias por todo, nos volvemos a encontrar mañana, como de costumbre, gracias Sebastián, nos volvemos a encontrar.